Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Valeria Canavadati, yo soy Pop Machine, acá Search, mi gente del mundo entero, la invitación para que se suscriban siempre aquí en Animal Life, analizando y reaccionando junto a ustedes a las canciones más importantes que salen cada fin de semana. Bueno, gran momento de John Mico este año, creo que pues artista indiscutible, de las más importantes en el mundo en general urbano, de, no sé, de trabajo. Este fue su, sí, fue un muy buen año para ella la verdad. Y en el segmento claramente a las mujeres pues sobresalió y viene con Wisin que ya es de jenna, pues ya que es, o sea, no se le puede pedir más a Wisin, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. También ha hecho esto como de estos juntes John Mico, como con Joel y Randy y así, o sea, siento que... Con los Oji's. Le da un refresh a los Oji's y eso siempre es bueno porque pues viene con algo un poquito más, más fresh. A ver por qué lados se irán ahí. Past and Furious aquí. Sí, está bien, Past and Furious. Esto es Past and Furious. Uy. Qué top. Uy, esto va a ser un reggaeton. Pero está bajita la voz o qué? Sí, se siente el máster como... Como manía la cola, me controla. Los chotis se enciende si no sabe aprender porque ya va a tomar. En la disco le dice la abusadora. Señorita, yo te quiero volver real. Noche tu puro. Ustedes te reo, Oji. Si tú te pega yo te voy yo dale mami hasta abajo. No te haga te lo que más. Me sorprende la verdad una canción de Wisin con ingeniería cuestionable. Porque la verdad es que Wisin ha sido de esos que siempre está top notch en ese sentido. Y de los primeros que le metieron ingeniería. Cosas, a ver, no se nos puede olvidar que cosas en la industria de la música pasan. Como que de repente esta no era el máster final de la canción. Sí, a los videos. Eso pasa mucho que el video se va con la maqueta. Porque el video normalmente lo editan con la maqueta. Que pues no está mezclada ni masterizada. Asegúrate. O que le faltan cosas. Y esta puede llegar a ser una de esas... Puede llegar a ser. Porque es que está muy... Qué coraje. O sea, de que todo tipo el video, de que todas las correcciones y tipo el máster. Entró muy bien ahí John Mico. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Ya va a hacer una nueva jerga puertorriqueña. Me parece interesante que ya como que a John Mico todo el mundo se la dio, ¿no? Ya todos. Los OG, la nueva... La industria así. También ella se ha... O sea, ha tenido tema tras tema tras tema y se ha consolidado mucho a través de la... Sí, ya ha fallado. Ya siente uno que es muy difícil que se caiga la carrera de John Mico. Sí, está complicado. Y tiene su identidad, tiene su propuesta. Yo creo que ya la he comprado a nadie, ya no es una canción, ya no es como Lisa, sino es ya... Es su flow, es su palabreo, es su manera de hablar, de expresarse. Y la gente la ama y tiene fans que son por fuera del regreso. Sí. Este video se dice... ¿Qué? Está escalado. Sí, este video costó su plata. Sí, esto es como de esos videos de reggaetón clásico. Discoteca, modelos, carros, luces... Pero escalado. Escalado. Pero muy escalado. Se ve que es una apuesta grande. Sí. Está bien cachín. No quiero arparear. A ver, Wisin. En busca de nivel de energía la producción está bastante bien lograda como para una canción comercial como estas, baja, sube, reviendo, tiene que reventar. Lo único es ya lo que hablamos, como que el master sí está un poquito ahí... Sí, no. Difícil de escuchar. La mezcla no está tan favorecedora. ¡No está tan favorecedor. Y no está bien. Es muy de su personalidad Es que ella tiene un álbum que se llama como Trap Kitty Ella le ha jugado como a ese tipo de cosas Como medio cute Pero no termina siendo cute porque ya Como que todo es cute, no sé O sea ella sí es cute pero no, es raro Tiene su edge Pero es cute Yo siento que la dualidad que maneja John Mico entre Como entre lo femenino, lo cute Lo rudo, lo masculino Como que Que se maquilla pero a ti le gusta, que se ve el bóxer Digamos uno esperaría que una mujer Como con la actitud Acá no me va a saltar a decir Que machismo, que no sé qué Porque simplemente son patrones estéticos que uno ve O sea no es como que yo diga que la sociedad Tiene que ver así, generalmente uno ve Un artista que tuviera la personalidad John Mico Que uno ve pues como Otras artistas cercanas y uno diría No pues le va ligero al maquillaje O tiene un asunto como más rudo Pero John Mico utiliza Lo que yo digo Valeria Un maquillaje como muy cute De colores como muy don Se pinta las uñas Sí, entonces esa dualidad Yo siento que es como Un punto intermedio muy interesante Y muy ecléctico Como para el fan Le da mucha Mucha particularidad a su marca Mucha gente Esto lo veo full en discoteca Sí, pero es puro tema de fiesta Me gustó ese recorso del final Con la voz Como que el presidente de radio Ni más ni menos que el señor Jesse Terrero Detrás de esta producción Hace raro tono lo veíamos Al señor Jesse Terrero Él aparece de vez en cuando Pero mira que lo hemos visto En varias ocasiones con Wisin Con Wisin particularmente Vuelve por lo alto el señor Jesse Terrero Sí, pues yo No, pero yo lo había visto hace poco Con creo que era una canción De Wisin también Como un mes Estaba Es que Jesse Moon Ya no sabe ni qué está haciendo Pero pues ahí De vez en cuando Lanzo esos videoclips Es un videoclip Muy al estilo de Jesse Terrero Digamos que el videoclip Siendo muy honesto No propone mucho O sea, es como lo que uno espera De un videoclip de reggaetón Con mucho dinero en él Invertido Que es lo interesante Como ver a John Mico En esta estética Claro, yo De acuerdo Como que eso es lo que le da Algo como particular Porque Sí, como que los videos Ya nunca han tirado para acá Y su onda visual Nunca ha estado como metida En este lado Entonces es interesante Verla saltando un poquito Como a esta onda Esta estética Tanto musical Como visual Del reggaetón Como más clásico Y me gustó el junte La verdad Es que Se combina muy bien La verdad Es que sí Pero bueno Recuerden que la opinión Que más importa No es la de nosotros Sino la de ustedes Al otro lado de esta pantalla Y que si usted tiene Algún talento Que le sirva A la industria musical Esperamos su correo A convocatoriasanimal Arroba gmail.com Si usted es diseñador gráfico O productor musical Estratega digital Si le jala La inteligencia artificial Si es cazatalento Si hace análisis de datos Cualquier cosa Que le sirva A la industria musical Cuéntenos sobre su talento A ese correo Y veremos Que nos podemos estar inventando Ya hemos trabajado Con Sony Music Con Warner Con Universal Con Big Ligas Y pues con muchos otros Grandes artistas Y artistas Que aún no lo son Pero van a ser grandes Como la señorita Valeria Canabati De México Que le está yendo muy bien Pueden ir a revisar Y pues que trabaja Con nosotros Entonces pues Si usted está en México A lo mejor podría estar Trabajando acá Por favor También manden ahí Entonces bueno No siendo mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pombachín Yo soy Valeria Canabati ¡Chao! Y el es Sergio El Search Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta down